Hola, ¿qué tal? Muy buen día, les saludo con gusto el día de hoy, viernes 2 de agosto del año 2013. Les estaré informando que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibirá quejas en lenguas indígenas y lenguaje de señas. Además, veremos que rescatan a niña que cayó en redes de tratas de personas, esto en el estado de Chiapas. En otras noticias les informaré que ONU-SIDA insta a Grecia a derrogar decreto sanitario. Además, estaré dándole a conocer que ONU cuestiona la iniciativa de Uruguay para legalizar la marihuana. Esto es más en unos instantes, quédense con nosotros. Damos inicio a nuestra sección de noticias nacionales. El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió el acuerdo por el que se reforman diversos artículos del reglamento interno sobre las formas y requisitos para presentar una queja, así como otras disposiciones. El documento que fue publicado este jueves en el Diario Oficial detalla, entre otras cosas, que la reforma al artículo 80 sobre los requisitos que esta de admisibilidad de la queja señala que esta se podrá presentar en lengua distinta al español cuando la persona no hable o entienda de manera correcta el idioma o pertenezca a un pueblo o comunidad indígena. También se formulará de manera oral, por escrito o por lenguaje de señas mexicanas, presentarse por cualquier medio de comunicación eléctrica, electrónica o telefónica a través de mecanismos accesibles para aquellas personas que presenten alguna discapacidad. El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y Mujeres DF y la Procuraduría Social del Distrito Federal, PROSOC, firmaron un convenio para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en unidades habitacionales del Distrito Federal. y Mujeres capacitará a personal de la PROSOC en materia de derechos humanos, perspectiva de género y violencia contra las mujeres. El protocolo contra la violencia se aplicará inicialmente en dos unidades habitacionales de la delegación Miguel Hidalgo y una de Álvaro Obregón. La Procuraduría General de Justicia de Chiapas rescató a Francisca Ruiz Santis, de 14 años de edad, quien fue víctima de trata de personas. La adolescente, vale la pena recordar, partió de su comunidad Ococingo en diciembre pasado en busca de trabajo en el norte del país, pero el 7 de julio llamó a su padre para pedirle 3 mil pesos que le exigía su captor para dejarle en libertad. La menor de edad estuvo retenida en el municipio hidalguense de Yaahualica. Vale la pena señalar que la Procuraduría General de Justicia inició una investigación previa por trata de personas y solicitó apoyo a la Procuraduría de Hidalgo. El día de hoy la niña ya está libre, ella fue liberada y fue detenido su captor Luzo Sánchez como presunto responsable. El titular de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, Déser, Berta Miranda, urgió a que se difundan las cuatro causales de aborto legal en el estado de Hidalgo, esto con el fin de poder garantizar a las mujeres este derecho. Durante el foro denominado Por el Derecho a Decidir, la activista señaló que la desinformación en materia de aborto propicia que no se acceda a la interrupción legal del embarazo. Cabe señalar que en el estado de Hidalgo el aborto está permitido en caso de violación, cuando es imprudencial o culposo, por alguna malformación congénita del producto, cuando esté en riesgo la salud o la vida de la mujer y por inseminación artificial no consentida. Con el propósito de contribuir a la consolidación de una cultura de respeto a los derechos fundamentales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala está organizando el primer festival de derechos humanos en el que tomarán parte instituciones, tanto estatales como federales, quienes ofrecerán a la sociedad en general los servicios que brindan relacionados con la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos. Al respecto, el ombudsman local Francisco Miscuatl Antonio precisó que el primer festival de derechos humanos será un espacio lúdico y pedagógico en el que se pretende no solo conmemorar, sino fortalecer la cultura de los derechos humanos en el estado de Tlaxcala. Además de esto, Miscuatl Antonio expuso que el primer festival de derechos humanos se llevará a cabo a finales de este mes de agosto en la ciudad de Tlaxcala y que para tales efectos las dependencias participantes colocarán stands informativos donde brindarán atención directa a los asistentes, otorgarán asesoría jurídica y desarrollarán actividades lúdico-pedagógicas. En días pasados, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México firmó un convenio de colaboración con la institución de asistencia privada Vemos con el Corazón, el cual servirá para lograr una mejor defensa de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, además de su promoción entre toda la sociedad para fomentar la inclusión y la igualdad hacia este sector. Al respecto, Marco Antonio Morales Gómez, presidente del Organismo Defensor de Derechos Humanos de la CODEM, destacó que este convenio, que es el segundo con esta organización, tiene como objetivo sentar las bases entre ambas partes para crear estrategias conjuntas y coordinadas a través de la formación, capacitación y cultura. La Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California firmó un convenio de colaboración con el Infonavit, dentro del cual se planea el poder capacitar a los funcionarios que conforman al instituto y así también poder vigilar que se ofrezca un trato humano a los derechohabientes. Por su parte, el Ombudsman Estatal, Arnulfo de León-Lavenant, resaltó que a partir de la modificación del año 2011 en materia de derechos humanos, ya es tarea atender también los derechos de segunda generación, las cuales pertenecen a los sociales, por lo que donde está un ser humano, señaló el Ombudsman, debe estar presente la Procuraduría de Derechos Humanos. Por otra parte, Alejandro Arregui, delegado federal del Infonavit de aquel estado, dijo que se busca regresar el sentido social al instituto a través de la plena garantía de los derechos sociales, para los acreditados, para los trabajadores y para todo individuo que quiera hacer uso y que tenga un trámite relacionado con el tema de la vivienda. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que inició de oficio una queja luego que, presuntamente, elementos de la Policía Federal implementaron un operativo en el aeropuerto del Distrito Federal para atender un reporte de tráfico de drogas, en el cual, se presume, fueron violados derechos fundamentales de algunas personas que ahí se encontraban. Mediante un comunicado, la Comisión Nacional refirió que una nota periodística dio cuenta de que, supuestamente, agentes de asuntos internos de la Policía Federal arribaron al hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y esto con el argumento de que efectuarían un operativo, ellos lograron introducirse a la plataforma. Sin embargo, el organismo detalló que los efectivos carecían de permisos de acceso, se encontraban vestidos de civiles, portaban armas largas y se dirigieron a las pistas de despegue y de aterrizaje. Por lo cual, en mención de la Comisión, ya inició una queja de oficio. De esta forma terminamos con nuestra Información Nacional. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información. La Defensoría del Vecino de Montevideo presenta la campaña por las buenas prácticas vecinales. Mejoremos nuestra convivencia respetando las normas de tránsito. ¿Vos sabés que cuando manejás no estás solo? Cuando no respetás las normas de tránsito, afectás los derechos de muchas personas. Si nosotros logramos ser buenos vecinos, todos pueden lograrlo. Buenas prácticas vecinales. Vos sabés cómo hacerlo. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La decisión correcta. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Conociendo tus derechos. Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con los demás. Cerca de ti. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Dejaduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Dejaduría de los Derechos Humanos de la Fundación para una vida mejor. En el videojuego de la Fundación para una vida mejor. Lo cual es lo que se respete su integridad física y mental. Pero no es fácil, no es fácil. Dejaduría de los Derechos Humanos. Dejaduría de los Derechos Humanos. ¡Gracias por ver el video! Bueno, creo que esta mañana nos conteste, tengo conocimiento que va de camino a Ciudad Juárez, Chihuahua para festejar, ahora sí que, bueno, el cierre del Camp Anapra 2013. Sí, efectivamente el día de hoy, por la mañana, es la clausura del Camp Anapra 2013, viene siendo la culminación de una serie de actividades que estuvimos realizando durante tres semanas. Sí. Precisamente en la región de Anapra, este viene siendo ya el tercer campamento que se hace, considerando que el primero se hizo en 2010. Y los resultados cada vez han sido más satisfactorios, años en años se van sumando más niños, niñas y jóvenes en la participación del campamento. De tal forma que este año tenemos una asistencia de alrededor de 160 entre niños, niñas y jóvenes en una variable etaria de 10 años de edad a 15. Muy bien. ¿Cuáles son? También tengo conocimiento de que en días pasados se realizó el verano de Valores, pero esto en Ciudad de Licias. Así es, en una modalidad muy semejante, con temas muy parecidos. Se manejó el otro campamento de Ciudad de Licias, la diferencia es un desfase de una semana que traíamos, el de Licias concluyó el viernes pasado. Y bueno, fueron resultados, procuramos siempre que las clausuras nos acompañen los padres de familia, las madres de familia, para que puedan apreciar lo que se trabajó, lo que se aprendió o lo que se cultivó durante el campamento. En este caso, la clausura del día de hoy, están invitadas representantes de las empresas que patrocinaron en especie, porque quiero señalar que el campamento se hace con aportación de empresas socialmente responsables, con aportación de instituciones, el IFE municipal, el IFE estatal. Están invitadas representantes, están invitadas autoridades educativas, autoridades civiles y los padres de familia. Básicamente, el programa consiste en hacer una exhibición de lo que se trabajó y lo que se obtuvo durante este campamento. En este caso, los jóvenes que trabajaron teatro van a hacer la presentación de una obra. Los que trabajaron baile estarán presentando alguna tabla rítmica. Los que trabajaron manualidades estarán presentando algunos trabajos. Los que estuvieron en canto estarán entonando algunas canciones. Es decir, en la clausura procuramos que los padres de familia puedan percibir lo que se trabajó, lo que se obtuvo y lo que se realizó durante las tres semanas. Los contenidos, bueno, con independencia de que abordamos valores y derechos humanos, procuramos con apoyo de expertos en los temas, trabajar canto, trabajar teatro, trabajar pintura, trabajar manualidades. Es decir, que adquieran información y conocimiento complementario al que se otorga en la escuela. Sobre todo teniendo muy en mente información y conocimiento que contribuya al desarrollo humano. Es decir, capacitación, información que sirva para el desarrollo del proyecto de vida, para la realización personal. Bueno, licenciado, este es el tercer campamento en Ciudad Juárez, en Anapra. ¿Es el primero en Delicias? Así es, en Ciudad de Delicias es el primero que se hizo este año. Pero comentarte que en el caso de Anapra, la relación, el vínculo con los participantes no termina con las tres semanas. Es decir, se establece una vez que se concluye, se tiene un directorio de los participantes, se consulta con ellos para aquellos que quieran seguir participando en otros eventos. De tal forma que en el caso de Anapra hay conformado un grupo de jóvenes por los derechos humanos. Es decir, con independencia del campamento, seguimos trabajando durante el resto del año en algunos eventos de manera conjunta, los jóvenes participando de forma voluntaria. De tal manera que no es exclusivamente las tres semanas donde concluye y, bueno, pasenla bien y nos vemos el próximo año. Es decir, ahí no termina. Así es, se continúa desarrollando proyectos, actividades durante el año. Ya no forma más tan intensa, pero sigue desarrollando algunas actividades con aquellos niños o niñas o jóvenes que, en la voluntaria, deseen participar en estos temas. Esto se está haciendo en Anapra y también se piensa hacer en Delicias. En Delicias, sí, se levantó un directorio. Se consultó a aquellos jóvenes que tengan interés en continuar participando en algunos temas para establecer un vínculo institucional entre la Comisión de los Derechos Humanos y el voluntariado de jóvenes para desarrollar algunas otras actividades durante el transcurso del año, en lo que, desde luego, esperamos que se realice en su oportunidad el próximo año otro campamento. Muy bien, licenciado. Bueno, ¿algo más que usted gusta agregar sobre estos campamentos de verano que están realizando la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Comentarte que los resultados han sido muy satisfactorios. Comentarte que es una muestra en la que, a través de la cultura, a través del arte, a través del conocimiento, puedes transformar personas. Es una muestra en la que, a través de manera divertida, puedes obtener conocimiento, conocimiento que te ayude y te auxilie en tu proyecto de vida. Licenciado José Luis Armendariz González, a nombre de DHNET e Informa TV, le felicitamos por estos campamentos, esperando que sigan realizándose año con año. Claro que sí, muy buenos días a todo el auditorio y, desde luego, muchas gracias por la oportunidad de llegar a tantos televidentes. Gracias a usted, que tenga un excelente viaje y lo estaremos esperando aquí la próxima oportunidad. Claro que sí, con todo gusto. Muy buenos días. Muy buen día. Bien, acabamos de terminar nuestra llamada con el licenciado José Luis Armendariz González, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, y quien nos platicó un poco acerca de las labores que se realizaron durante las vacaciones de este verano. En este momento ha sido una breve pausa y regresamos con más información. Ya estamos de regreso en la información de Derecho Humanista y esta vez damos inicio a las noticias internacionales. Bien, le doy a conocer que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, aseguró este jueves, coincidiendo con el inicio de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que esta forma de alimentación es el salvavidas más eficaz y económico de los recién nacidos, sobre todo de los más pobres. Y es que señaló UNICEF, menos de la mitad de las niñas y los niños menores de 6 meses se benefician de la lactancia materna exclusiva, pese a que los pequeños que la reciben tienen 14 veces más probabilidades de sobrevivir a los primeros 6 meses de vida que los que no son amamantados. Y a pesar de que iniciar esta práctica en el día del nacimiento puede reducir el riesgo de muerte del bebé hasta en un 45%. Según cifras de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Irak, UNAMI, un total de 1.057 iraquíes murieron y 2.326 más fueron heridos en actos de terrorismo y violencia durante el mes de julio. El informe de la misión apuntó que la inmensa mayoría de las víctimas, 928 muertos y 2.109 heridos, eran civiles. Por su parte, el representante interino de Naciones Unidas para Irak, Jorgri Butzins, se refirió a la violencia contra los civiles como perturbadoramente alta y recordó que en lo que va de este año suman más de 4.100 las muertes, algo que se trata de la mayor cantidad de víctimas en más de 5 años. El representante de Naciones Unidas surgió a los líderes políticos iraquíes a que tomen medidas inmediatas y decisivas para detener este derramamiento de sangre. En otras noticias, le informo que el programa conjunto de Naciones Unidas contra el VIH y SIDA, ONU-SIDA, expresó su preocupación por la reintroducción de un decreto sanitario en Grecia, que podría dar lugar a violaciones de los derechos humanos y evitar que las personas tengan acceso a los servicios relacionados con el VIH. Vale la pena recordar que inicialmente fue introducido en abril del año 2012 este decreto sanitario que prevé medidas específicas de control y selección contra las trabajadoras sexuales, los migrantes y las personas que consumen drogas. Poco después de esta entrada en vigor de dicho decreto, numerosas trabajadoras sexuales fueron arrestadas, detenidas, obligadas a hacerse la prueba del VIH, procesadas y sus fotografías fueron publicadas. Este decreto sanitario fue derogado en abril del año 2000 de este año, pero el gobierno lo volvió a restablecer en junio este mes pasado. La Organización de Naciones Unidas informó el día de ayer que la misión investigadora del supuesto uso de armas químicas en Siria viajará a ese país lo más pronto posible para indagar tres incidentes que fueron reportados donde se habrían utilizado este tipo de armas. Ante un comunicado de prensa, la oficina del portavoz de Naciones Unidas indicó que lo anterior fue acordado durante la visita que realizaron la semana pasada la alta representante de Naciones Unidas para asuntos de desarme, Angela Cain, y el responsable de la misión investigadora, Ag Selstrom. Esto a Damasco, donde ellos se reunieron con altos representantes del gobierno de Siria. En otras noticias le doy a conocer que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, señaló el día de ayer jueves que la inflación mensual de los precios de los alimentos en América Latina y el Caribe registró su nivel más bajo en dos años durante junio, al llegar al 0.1%. Por primera vez en más de un año, la cifra estuvo por debajo de la inflación general de la región, que se ubicó en 0.5%. La FAO informó que Costa Rica, Ecuador, México, República Dominicana y Uruguay fueron los países que registraron variaciones negativas en sus índices de los precios de los alimentos durante dos meses consecutivos. Más de 2.500 niñas campesinas de entre 5 y 13 años son víctimas de explotación laboral, maltrato y violación en Mauritania. Esto según un documental que fue divulgado este pasado lunes en la capital de ese país africano. El filme, titulado Petite Bones, Explotación Laboral Doméstica de Niñas en Mauritania, muestra las duras condiciones a las que estas menores son sometidas, estas menores procedentes de zonas rurales pobres y de familias sin recursos y analfabetas, en las que el padre tiene un oficio irregular y la madre un papel reproductor. Este documental Petite Bones da cuenta y hace eco de la denuncia de la Fundación Tierra de Hombres que se ha ocupado de detectar y identificar a las víctimas de estos maltratos. Una otra información le doy a conocer que el día de ayer, el Tribunal Supremo de Bangladesh declaró ilegal al principal partido islamista del país, Hamad e Islamí, esto por considerar que su programa es contrario a la Constitución. Hamad e Islamí, vale la pena señalarlo, es uno de los dos principales partidos de la oposición, tal forma que ahora su ilegalización lo deshabilita para presentarse a las próximas elecciones generales. Este fallo se produjo después de que la justicia de ese país dictara durísimas penas, incluidas varias condenas a muerte contra varios dirigentes y antiguos responsables de Hamad e Islamí, puesto por crímenes de guerra y contra la humanidad durante la Guerra de la Independencia de 1971 contra el Paquista. Una otra información, le doy a conocer que las autoridades del Líbano han comenzado a exigir el carné o el pasaporte a los ciudadanos sirios que quieren entrar en el país. Además, los sirios tienen que rellenar ahí mismo un formulario para que las autoridades libanesas los puedan clasificar como refugiados o como trabajadores. El objetivo de esta medida es impedir la llegada de terroristas o de grupos radicales. Hasta ahora no había grandes controles en la frontera donde los ciudadanos sirios podían mostrar cualquier documento que los identificara e incluso en muchas ocasiones no tenían ni que mostrarlo al pasar por los cruces ilegales. Vale la pena señalar que en su último informe, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, reveló que hay más de 645 mil refugiados sirios en territorio libanés. Por su parte, las autoridades de ese país árabe elevan la cifra a más de 1.2 millones y creen que alcanzará a los 2 millones a finales de este año. Bien, de esta forma terminamos con nuestra información de Derecho Humanista. Hoy es viernes y mis compañeros y yo deseamos que ustedes tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes y les recuerdo que nos puede visitar en Facebook, nos puede encontrar como Informa TV o bien nos puede seguir a través de Twitter como arroba informa tv guión bajo de H&M. Hasta el lunes. Gracias. 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 Gracias.